y deciendo esta la figura ¿listo? porque ahí es donde queda claro realmente que es lo que significa cada uno ¿listo? les doy que de dos minuticos para eso si claro, ¿cuál es la componente 1? ¿cuál es todas? exacto de acuerdo a la anotación que vimos entonces, el esfuerzo es la dirección de la segunda componente la segunda letra voy a hacerlo voy a hacerlo con una de las ok, listo, xx esfuerzo, dice esfuerzo en la dirección x que actúa sobre una cara cuya normal también está en x ¿cuál es esa? a lo mejor se da más fácil hacerlo con yx miremos esfuerzo en la dirección x o sea, en esta dirección viene así a lo largo de x cuya que actúa sobre una cara cuya normal está en y entonces empieza con la normal la normal está en en y la normal está en la dirección y la normal está en la dirección y ¿cuál está en la dirección y? 2, 8 y 5 pero el esfuerzo está en la dirección j o sea, en la dirección x el esfuerzo está en la dirección x ¿qué quiere decir que el esfuerzo está en la dirección x? es 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 el esfuerzo está en la dirección x ¿qué quiere decir que el esfuerzo está en la dirección x bueno por ahí ahorita buscamos el cosito muchachos del micrófono debe estar por ahí en alguno igual se sigue escuchando ¿cierto? igual se sigue escuchando ahí pero normal a verlo aquí es que eso hace que es ahí les viento perfecto ok ¿qué es sigma y x? esfuerzo lo voy a escribir completo en x que actúa sobre una cara cuya normal está en y ¿listo? ese es sigma sigma y x sigma y x yo digo que sigma y x es este ¿me creen? ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿y por qué no? ocho ¿y por qué no ocho? ok esfuerzo en la dirección ¿qué? y esfuerzo en x perdón esfuerzo en x ¿qué actúa sobre una cara cuya normal está en y? a ver si lo puedo traducir de otra manera ¿qué actúa sobre una cara Alice lo voy a traducir así apunta en x a lo mejor no queda muy bien traducido así apunta en j ¿listo? apunta en j sobre una cara cuya normal sobre una cara cuya normal apunta en j sobre una cara cuya normal hacia afuera está en y a ver si de pronto es más claro así apunta en j sobre una cara cuya normal hacia afuera está en y apunta este j ¿cuál sería? sería x sobre una cara cuya normal hacia afuera está en y una cara cuya normal hacia afuera está en y apunta en x apunta en j yo si lo oriente como era yo creo que ahí es donde está el error mucho claro ahí es donde está el error ahí es donde está el error mío no oriente los ok entonces corrigamos la cara por eso es que no está claro voy a dibujarlo acá x y z me disculpan ahí la cara normal está en donde sobre una cara cuya normal hacia afuera está en en que en el eje en el eje y y apunta en x si aquí fue donde lo si yo tuviera sigma x y va a dibujar acá la normal iría hacia donde el vector normal iría hacia donde hacia hacia x es el vector normal y la cara como iría y la fuerza iría hacia donde apuntando hacia y iría hacia allá entonces si fuera sigma x y yo tengo la normal la normal que apuntaría en la primera componente la normal apunta hacia el eje x la fuerza actúa hacia el eje y list ahora hagamos la aclaración en esta sigma y x la normal apunta hacia donde y ese el problema fue aquí los 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 muchachos los ejes listo la normal apunta hacia y la normal apunta hacia y y o sea que este es el eje y listo y la fuerza actúa en el eje x o sea que la orientación real del plano es esta componente componente 2 la normal en esta cara hacia donde va hacia arriba hacia el eje y la fuerza actúa hacia el eje x la componente 2 es como si tuvieras una cara una hoja y la fuerza estuviera actuando así entonces lo que está haciendo es tratando de deslizar el fluido listo si está más claro el problema me disculpa a mi muchachos fue asunto de no manejar bien los x y por eso pierden un parcial mentira no ustedes recuerdan lo que pasó con la con una de las ondas que se perdió se desbarató que habíamos dicho la vez pasada lo habíamos contado que algunos trabajaban en metros que algunos trabajaban en pies y otros en en otras unidades o sea eso pasa hasta en las mejores familias la sonda definitivamente se perdió así como aquella de apolo 13 en la que unos eran cuadrados y otros eran circulares y usted tenía que resolver la la situación tratando de juntar las dos cosas pero simplemente así le construyeron y ahí aprende uno la moraleja aquí es entonces que usted debe tener mucho cuidado con los ejes ahora sí hagamos la la repartición de la escritura de todos los de todas las componentes ensayemos con otra ¿cuál? ¿cuál quieren que ensayemos? ahora que ya está todo organizado otro componente ¿cuál? dígame cualquiera ¿sigma qué? yz sigma yz entonces me dice la primera componente me dice que la primera componente la x me dice la dirección del vector normal entonces el vector normal está en y es decir que el vector normal es este o aquí no hay el vector normal aquí es 6 que iría en esta dirección a lo largo de z acá el vector normal iría a lo largo de z o sea el vector normal aquí es este y a lo largo del eje y y la fuerza actúa en z no puede ser la 2 sino que es la 3 ¿sigma yz? vale ¿qué está más claro? así vamos llenando entonces las otras y me cuento cuál es cada una por favor tradúzcalo si quiere o sea escríbalo lo que pasa es que yo lo escribí aquí haciendo una traducción muy muy así pero quedó como véalo de esa manera entonces la primera componente es la dirección en la que va el vector normal la segunda es la dirección de la fuerza entonces la primera vector normal segunda dirección de la fuerza y listo y ya y toda la carreta que escribí ahí no sirve pero sí es una traducción voy mirando por acá primera componente dirección del vector normal la segunda componente la dirección de la fuerza real o del esfuerzo es decir la fuerza y listo 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 y list Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.